Esta canción se llama The Master of the Wind Ahora que me metí que he estado por más agua No sé dónde se ha metido mi madre que te digo El trail calls the wind Hear the angels in line Fly the light beside me Across the western sky And peace Find the silver light And always, always ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 La ropa, la ropa, la ropa.